La actriz Andersell, que se encuentra entre las celebridades más seguidas en las redes sociales, entró a la cocina sin ir al plató de la serie que interpretó. Andersell aparece frecuentemente en la agenda de los tabloides con su historia de amor con Kerem Bursin, con quien compartió el papel principal en la serie de televisión Sense Alkan. Me estoy preparando para el set a velocidad de vida. La actriz de 27 años, que pasó largas horas en el plató de la serie, compartió los momentos en los que se preparó un refrigerio de la sección de historias de su cuenta de Instagram con 23.1 millones de seguidores. El mensaje de Ersell, me estoy preparando para el set a la velocidad de la luz, por supuesto llamó la atención. La crisis del vagamón estalló en el set de Sense Alkan. Andersell y Kerem Bursin no pudieron llevarse bien. La pareja de actrices Andersell y Kerem Bursin comenzaron a discutir de vez en cuando en el set de la serie de televisión Sense Alkan, en la que interpretaron los papeles principales. Kerem Bursin compartió la crisis del vagamón en el dúo. La popular serie de televisión de Fox Sense Alkan continúa viéndose en su segunda temporada. La serie, que comenzó el verano pasado, llamó la atención por la armonía entre los actores principales Andersell y Kerem Bursin. Aunque el tema es un cliché, la atmósfera creada y la química entre la pareja principal obtuvo calificaciones muy altas. Aunque estas tarifas no se pudieron mantener en la temporada de invierno, la serie aseguró su segunda temporada gracias a un increíble apoyo en las redes sociales y ventas en el extranjero. El factor más importante de este éxito fue la energía entre Kerem Bursin y Andersell, de quienes se dice que son amantes en la vida real. Aunque el dúo ocultó esta noticia durante meses, cuando la serie se tomó un respiro, se fueron de vacaciones juntos y lo confesaron todo. A su regreso de vacaciones, todo es tan nuevo. Aunque no lo creyeron. La pareja, cuya felicidad se leía en sus ojos, siempre estuvo en las noticias con sus lindas palabras y caras sonrientes. Pero la crisis de Bagamon que experimentaron en el set arrojó la primera sombra sobre esta situación. ¿Quién está comiendo? La pareja, que jugó Bagamon en el set, tuvo un gran desacuerdo sobre quién venció a quién. Kerem Bursin le preguntó a su novia, ¿cuántos Bagamons? No estaba del todo satisfecho con la respuesta 2-1 que recibió. Esta vez, Andersen objetó a Kerem Bursin, quien dijo 3-0 y dijo que ella ganó, estoy ganando. La pareja, que no pudo llegar a un acuerdo, luego cerró el tema y continuó trabajando. Murat Daltuz está enamorado del amigo cercano de Andersen. Se hizo un reclamo rápido sobre la vida privada del cantante de pop Murat Daltuz, quien rompió con la actriz Andersen el año pasado. Se afirmó que Murat Daltuz estaba enamorado de Citaria Akbaz, un amigo cercano de Andersen. Aquí están los detalles. El cantante pop, que ofreció su primer concierto de la temporada en Miriam Beach, y al que va que el otro día, difundió rumores de que navegaba en busca de un nuevo amor antes del concierto según la noticia de Dogan Sabas de Calentar, el hecho de que la actriz Citaria Akbaz estuviera entre el público y la famosa actriz cantara canciones con Daltuz todo el día encendió sus reclamos de amor. La cantante pop, que comenzó la relación hace poco tiempo, prefirió guardar silencio sobre los rumores por ahora. Murat Daltuz se divorció de Merve Bolugur, con quien había estado casado durante dos años, en 2017. Más tarde, comenzó a enamorarse de la actriz Andersen, pero esta unión duró poco. El nombre de Daltuz ahora se menciona con la amiga cercana de Ersel, Citaria Akbaz. Las ganancias por acción de Gamze Ersel fueron asombrosas. La hermana mayor de la actriz Andersen, Gamze Ersel, quien es un fenómeno de las redes sociales, es mencionada con frecuencia en sus acciones. Gamze Ersel, que tiene 4,1 millones de seguidores en Instagram, tiene una marca cercana en las redes sociales con cada uno de sus movimientos. Gamze Ersel, que llama la atención con su belleza tanto como su hermana Andersen, también es el centro de atención con su participación con su hija Aileen Mavi. Continuando presentando sus poses asertivas a sus seguidores, también se revelaron las ganancias de Gamze Ersel por compartir la historia. Gamze Ersel fue competitivo con su hermana. La hermana mayor de la actriz Andersen, Gamze Ersel, quien es un fenómeno de las redes sociales, es mencionada con frecuencia en sus acciones. Ersel, que tiene 4,1 millones de seguidores en Instagram, se encuentra entre los nombres seguidos con cada movimiento en las redes sociales. Gamze Ersel, que llama la atención con su belleza tanto como su hermana Andersen, también es el centro de atención con su participación con su hija Aileen Mavi. Continuando presentando sus poses asertivas a sus seguidores, también se revelaron las ganancias de Gamze Ersel por compartir la historia. Se afirma que Gamze Ersel, la hermana mayor del fenómeno de las redes sociales de Andersen, recibe 20.000 TL por cada historia compartida en Instagram. La actriz Andersen, que se encuentra entre las celebridades más seguidas en las redes sociales, entró a la cocina sin ir al plató de la serie que interpretó. Andy Ersel aparece frecuentemente en la agenda de los tabloides con su historia de amor con Kerem Bursin, con quien compartió el papel principal en la serie de televisión Senzal Kratn. Me estoy preparando para el set a velocidad de vida. La actriz de 27 años, que pasó largas horas en el plató de la serie, compartió los momentos en los que se preparó un refrigerio de la sección de historias de su cuenta de Instagram con 23.1 millones de seguidores. El mensaje de Ersel, me estoy preparando para el set a la velocidad de la luz, por supuesto llamó la atención. La crisis del vagabond estalló en el set de Senzal Kratn. Andersen y Kerem Bursin no pudieron llevarse bien. La pareja de actrices Andersen y Kerem Bursin comenzaron a discutir de vez en cuando en el set de la serie de televisión Senzal Kratn, en la que interpretaron los papeles principales. Kerem Bursin compartió la crisis del vagabond en el dúo. La popular serie de televisión de Fox Senzal Kratn continúa viéndose en su segunda temporada. La serie, que comenzó el verano pasado, llamó la atención por la armonía entre los actores principales Andersen y Kerem Bursin. Aunque el tema es un cliché, la atmósfera creada y la química entre la pareja principal obtuvo calificaciones muy altas. Aunque estas tarifas no se pudieron mantener en la temporada de invierno, la serie aseguró su segunda temporada gracias a un increíble apoyo en las redes sociales y ventas en el extranjero. El factor más importante de este éxito fue la energía entre Kerem Bursin y Andersen, de quienes se dice que son amantes en la vida real. Aunque el dúo ocultó esta noticia durante meses, cuando la serie se tomó un respiro, se fueron de vacaciones juntos y lo confesaron todo. A su regreso de vacaciones, todo es tan nuevo. Aunque no lo creyeron. La pareja, cuya felicidad se leía en sus ojos, siempre estuvo en las noticias con sus lindas palabras y caras sonrientes. Pero la crisis de Bagamon que experimentaron en el set arrojó la primera sombra sobre esta situación. ¿Quién está comiendo? La pareja, que jugó Bagamon en el set, tuvo un gran desacuerdo sobre quién venció a quién. Kerem Bursin le preguntó a su novia, ¿cuántos Bagamons? No estaba del todo satisfecho con la respuesta 2-1 que recibió. Esta vez, Andersen le objetó a Kerem Bursin, quien dijo 3-0 y dijo que ella ganó, estoy ganando. La pareja, que no pudo llegar a un acuerdo, luego cerró el tema y continuó trabajando. Murat Daltos está enamorado del amigo cercano de Andersen. Se hizo un reclamo rápido sobre la vida privada del cantante de pop Murat Daltos, quien rompió con la actriz Andersen el año pasado. Se afirmó que Murat Daltos estaba enamorado de Sitaria Akbaz, un amigo cercano de Andersen. Aquí están los detalles. El cantante pop, que ofreció su primer concierto de la temporada New Yabeach, y Al Kavak el otro día, difundió rumores de que navegaba en busca de un nuevo amor antes del concierto según la noticia de Dogan Sabas de Calentar. El hecho de que la actriz Sitaria Akbaz estuviera entre el público y la famosa actriz cantara canciones con Daltos todo el día encendió sus reclamos de amor. La cantante pop, que comenzó la relación hace poco tiempo, prefirió guardar silencio sobre los rumores por ahora. Murat Daltos se divorció de Merve Bolugur, con quien había estado casado durante dos años, en 2017. Más tarde, comenzó a enamorarse de la actriz Andersen, pero esta unión duró poco. El nombre de Daltos ahora se menciona con la amiga cercana de Ersel, Sitaria Akbaz. Las ganancias por acción de Gamze Ersel fueron asombrosas. La hermana mayor de la actriz Andersen, Gamze Ersel, quien es un fenómeno de las redes sociales, es mencionada con frecuencia en sus acciones. Gamze Ersel, que tiene 4,1 millones de seguidores en Instagram, tiene una marca cercana en las redes sociales con cada uno de sus movimientos. Gamze Ersel, que llama la atención con su belleza tanto como su hermana Andersen, también es el centro de atención con su participación con su hija Aylin Mavi. Continuando presentando sus poses asertivas a sus seguidores, también se revelaron las ganancias de Gamze Ersel por compartir la historia. Gamze Ersel fue competitiva con su hermana. La hermana mayor de la actriz Andersen, Gamze Ersel, quien es un fenómeno de las redes sociales, es mencionada con frecuencia en sus acciones. Ersel, que tiene 4,1 millones de seguidores en Instagram, se encuentra entre los nombres seguidos con cada movimiento en las redes sociales. Gamze Ersel, que llama la atención con su belleza tanto como su hermana Andersen, también es el centro de atención con su participación con su hija Aylin Mavi. Continuando presentando sus poses asertivas a sus seguidores, también se revelaron las ganancias de Gamze Ersel por compartir la historia. Se afirma que Gamze Ersel, la hermana mayor del fenómeno de las redes sociales de Andersen, recibe 20.000 TL por cada historia compartida en Instagram.